Hola, buenos días, ¿cómo están gente madrugadora cabronas? Vamos para arriba, vamos a empezar la rutina del día de hoy a petición de todos ustedes, se van a estirar con pesar, van a ser el de jugador de Mortal Kombat es el chido, es el chido 1, 2, 3, 4, ahora van con el Superman cambiamos 1, 2, 5, 6, ya no sé cuántos llamo vamos por el que sigue, al que sigue se le llama la alita de pollo hermanas hoy es rutina de brazo, que te queme cabrona, venga 1, 2, 3, y pollo, 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 pollo así, cabeza también a la chingada para la pela y ahora vamos, el Twinkie si se puede cabrona, si se, ya levanta